El Centro de Innovación y Educación presenta 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 El Centro de Innovación presenta El Centro de Innovación y Educación presenta El Centro de Innovación y Educación presenta El Centro de Innovación presenta El Centro de Innovación presenta El Centro de Innovación y Educación 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 presenta El Centro de Innovación presenta El Centro de Innovación presenta para todos y si se puede, aquí en El Ingenio, Alejandro, sería fabuloso. Hacer un espacio donde puedan aprender de música, donde puedan tener talleres, tener informática y donde puedan desarrollar todas las inquietudes que ustedes tienen y estoy segura que por parte del gobierno federal vamos a recibir muchísimo apoyo porque precisamente los programas ahorita del gobierno son de prevención y están enfocados hacia la juventud. El Trapiche contará con 60 exhibiciones interactivas y una sala de proyección en tercera dimensión. Este va a ser un lugar de encuentro con el conocimiento, vamos a acercarlos a la ciencia y al arte en una forma divertida, como lo sabemos hacer nosotros y será un espacio incluyente de convivencia para escuelas públicas, escuelas particulares, para los niños de la costa, para los niños del campo, para todos los niños del Estado. Estos museos despiertan la curiosidad y despiertan la imaginación y contribuyen a generar nuevas relaciones entre la comunidad y regeneran las ciudades. Son magníficos espacios para la interacción social. Trapiche no solo será el primer museo interactivo en la historia del norte de Sinaloa, sino que además se constituye como un proyecto innovador que rescatará el patrimonio histórico de dicha ciudad. Su primera etapa de construcción consistirá en la remodelación de viejas estructuras del principio del siglo XX, que datan de la época en que la ciudad de Los Mochis fue fundada por empresarios de origen estadounidense para plantar negocios en torno a un ingenio de azúcar. En esta primera etapa se invertirán alrededor de 25 millones de pesos y en ella serán colocadas dos áreas del museo con exhibiciones interactivas para niños desde 1 a los 12 años. Conforme el proyecto vaya avanzando, se construirán aledañamente a los edificios remodelados estructuras nuevas que albergarán exhibiciones de ciencia para edades más grandes y servirán de incentivo para el aprendizaje significativo de conocimientos en muchas áreas del saber humano, completando con ello la obra en un plazo estimado dentro de dos años y cuyo costo total se estima que abarque los 200 millones de pesos. Somos parte de la historia de Trapiche, Museo Interactivo de Los Mochis. Todas las personas que estamos aquí somos parte de esta historia. Y en este preciso momento seremos testigos de la develación de la placa de inicio de obra. Esta será colocada en uno de los edificios de aquí al lado. Y le pedimos a la presidenta de Trapiche, Museo Interactivo de Los Mochis, señora Pilar Artola de Salido y a nuestro gobernador del estado de Sinaloa, licenciado Mario López Valdés, nos hagan el honor. Gracias. 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 Manos a la obra. Gracias. ¡Vámonos a la obra! ¡Vámonos a la obra! ¡Vámonos a la obra! ¡Vámonos a la obra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se escuche ese aplauso! Aquí en el corte del listón conmemorativo de Trapiche. Con esta puesta en marcha de los trabajos de construcción para el Museo Interactivo de los Mochis Trapiche, la sociedad de Sinaloa logra un avance significativo en su desarrollo educativo y cultural, apostándole no solo a la mejora de la calidad de vida de sus contemporáneos, sino también de muchas futuras generaciones. Quiero decirles, y puedo estar cometiendo un exceso, pero no hay y no va a haber un museo como este en el país. Vamos a sentirnos muy orgullosos los sinaloenses y los mochitenses de tener un museo que le hemos llamado Trapiche, lo habíamos pre-bautizado como Morritos, pero quiero felicitar a quienes de alguna manera participaron en esa convocatoria y bautizaron al Museo Trapiche. Es un molino, aquí va este molino, este trapiche, este museo, pues va a moler los sueños, va a moler los tiempos, va a moler las malas vibras y seguramente aquí convergerán las mejores acciones. Hoy estamos aquí, en este lugar emblemático, donde pues tuvo origen nuestra ciudad, a la que tanto queremos, en este hotel que yo creo que fue de los primeros hoteles donde venían los ingenieros de fuera a visualizar lo que iba a ser en el futuro, este potencial ingenio que vamos a hacer todo lo posible porque siga manteniendo las fuentes de empleo, porque este es un patrimonio de Sinaloa y de los mochis y venimos aquí a dar el banderazo de lo que es la colocación de esa primera piedra para arrancar con una primera etapa de un museo que será único en el noroeste del país. Vamos a respetar pues esa arquitectura, la verdad es que el proyecto no sé si lo van a presentar o lo presentaron, a mí me encantó, en este lugar emblemático, en el corazón de mochis, para quién, para lo más valioso que tenemos que son nuestros niños y en qué mes, en el mes de abril. Vamos a hacerlo rápido, Francisco López, ojalá no lo podamos echar rápido, vamos a buscar, aprovechar los recursos, y alguien lo decía aquí, no hay mejor muestra de que cuando se junta el que quiere, con el que sabe y el que puede, las cosas avanzan muchísimo. Todo ello enmarca ese día con una muestra encomiable de unión y solidaridad entre su pueblo que fue puesta de manifiesto con esta conclusión total de los sectores de la población mochitense a favor de una buena obra. ¡Suscríbete al canal! 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 No te quieres enterar Que te quiero de verdad Y no te lo daré Porque no te quiero ver Porque tú no haces caso ni te apiadas De mi pobre corazón Que esté un chico, otro chico, ye ye Que tenga mucho ritmo y que canse y que Con el pelo engorodado Y con la zapata de color Otro chico, ye ye Que esté completa como yo No te quiero enterar Que te quiero de verdad Y vendrás a firme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chico, tu chico, ye ye Que sea tu chico, ye ye Que sea tu chico, tu chico, ye ye Que sea tu chico, ye ye Búsquete un chico, otro chico, ye ye Que tenga mucho ritmo y que canse y que Con el pelo rodado y con las capas de color Otro chico ye ye, otro chico ye ye Que te comprenda como yo No te quieres enterar Que te quiero de verdad Y vendrás a pedirle suplicarme Y vendrás como de suplicarme Que sea tu chico, tu chico ye ye Que sea tu chico, ye ye Que sea tu chico, tu chico ye ye Que sea tu chico, ye ye No te quieres enterar No te quieres enterar No te quieres enterar